Los lágrimas me traen aquí, tengo el remedio para ti Yo sé que necesitas ir, para ser siempre un hombre de mí Sí, ah, go Con la varita así, las penas se van de aquí Con un toque de gracia te traeré Qué jodas estés En carruaje o qué furor Con un sexy conductor Y fuera en las áreas más malas Las de chiquiriquis quito yo Y en ese café, hasta el bicho que sé Y te pon, por rey, rey, príncipe O el tupé, maquillaje Estupendo Más parientes Escúchalo, leo, siento No, no, no te preocupes Yo ya me iba Pero tenlo presente Si me necesitas alguna vez La felicidad está tan solo una lágrima de ti